Venimos a acompañar, tenemos una invitación de esta gente joven y queremos acompañar todo lo que sea para el peronismo y para el futuro del país de Salto, vamos a estar acompañando. Es un peronismo mezclado esto, ¿no? Es un peronismo que tenemos compañeros radicales y compañeros peronistas. Acá se está uniendo el pueblo, así para la situación de las clases más pobres hay que seguir acompañando para que el comercio interno siga funcionando y no que se importe todas las cosas como está ocurriendo en este momento. Oscar, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el año que viene vas a estar trabajando en política? No, no, voy a estar acompañando en política, sí, al que sea lo voy a acompañar porque es el peronismo que llevo adentro. Ajá, ¿nada más acompañando o posibilidad de alguna propuesta? No, 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 propuestas ya tuve, pero no las quiero, así que estoy en descanso, ya pasó mi periodo, así que estamos trabajando y acompañando a los jóvenes. Bueno, ¿cómo estás viendo el país? ¿Cómo estás viendo la provincia? Y el país lo vemos muy difícil porque se han olvidado de las clases media y pobre que eso es lo fundamental para que el país se mueva, así que vamos a luchar por eso y vamos a estar trabajando todos juntos de la única forma de salir de esta situación. ¿Y a nivel local? A nivel local y tenemos un gobierno justicialista, así que hay que seguirlo apoyando. ¿Y lo ves bien? Yo lo veo bien, lo veo bien porque es una ciudad que siempre lo dio los votos, así que tenemos que seguir trabajando para eso. Oscar Barasca, muchas gracias. Gracias a vos.